La interacción entre comunicación y educación. La dinámica entre comunicación y educación constituye la base para el desarrollo de conocimientos y la evolución social, revelándose como elementos clave no solo en contextos educativos clásicos, sino también en nuestras interacciones cotidianas. Desde las conversaciones dentro del aula hasta la forma en que los medios modelan nuestra percepción del mundo, ambos aspectos están fuertemente conectados. En este análisis, abordaremos cómo la fusión efectiva de comunicación y educación puede intensificar el aprendizaje y fomentar experiencias que promuevan un cambio social. La convergencia de la comunicación y la educación emerge como una propulsora de innovación dentro de la sociedad. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, tenemos la posibilidad de lanzar proyectos vanguardistas y emplear nuevas herramientas tecnológicas que optimizan nuestra manera de enseñar y aprender. Más allá del uso tecnológico en las aulas, esta integración busca crear un entorno que incentive a los estudiantes a participar activamente en la generación y divulgación del saber. Adoptar una perspectiva interdisciplinaria resulta crucial para desentrañar las intrincadas conexiones entre comunicación y educación. Al abrir caminos que superen las barreras disciplinarias, podemos descubrir enfoques novedosos en la pedagogía, el aprendizaje y la generación de conocimiento. Este enfoque no solo abre la puerta a la indagación crítica y el cambio, sino que también capacita a estudiantes y educadores para abordar problemas desde diversas ópticas y desarrollar respuestas innovadoras ante los retos actuales de nuestra sociedad. No obstante, la integración de comunicación y educación enfrenta desafíos palpables. El avance tecnológico, si bien ofrece múltiples beneficios, también puede acentuar la brecha digital y perpetuar las desigualdades en el acceso al conocimiento, lo que representa un problema significativo que necesita ser abordado. En nuestra era digital actual, los estudiantes a menudo se ven abrumados por una cantidad excesiva de información, lo cual complica su capacidad para juzgar críticamente la validez de los datos que encuentran en línea. Es vital adoptar medidas proactivas para asegurar que la fusión de la educación con la comunicación beneficia a todos los estudiantes de manera justa y eficaz. A pesar de los obstáculos mencionados, las sinergías entre la educación y la comunicación presentan una oportunidad excepcional para forjar un futuro donde estos dos elementos claves se unan para inspirarnos y movilizarnos. Al reconocer la importancia esencial de la educación y la comunicación en el desarrollo de individuos y sociedades, podemos colaborar para maximizar su capacidad transformadora y crear un entorno en el que todas las personas disfruten de acceso a experiencias de aprendizaje valiosas y enriquecedoras. En conclusión, la integración efectiva de comunicación y educación es fundamental para potenciar la instrucción y generar experiencias enriquecedoras que fomenten el cambio social. Abordando interdisciplinariamente los desafíos actuales, podemos construir un futuro en el cual la educación y la comunicación se entrelacen de manera poderosa para transformar tanto el conocimiento como la sociedad.